Guachines, guachinas, muchas gracias por estar ahí del otro lado, gente bella de YouTube. Bueno, amigos, en este momento está acá por arrancar en microsegundos nomás el partido de Argentina contra México y hoy voy a estar reaccionando desde acá, desde el departamento que estoy acá habitando y estaría en Qatar. No conseguí entrada, amigos, una locura. Estaban arriba de los 700 dólares, una verdadera locura. Así que bueno, hoy toca verlo desde acá, de improvisar y de decorar todo, pero no importa, amigos, el amor por la escaloneta se estará enviando a distancia de esta oportunidad. Así que bueno, antes de arrancar con el video, amigos, los invito a que se suscriban porque va a haber muchísimo, muchísimo fútbol y sobre todo muchas cosas sobre Qatar. Así que los invito a suscribirse que es completamente gratis el objetivo de este canal de llegar a los 100K y todos juntos lo podemos lograr. Así que bueno, ahora sí, amigos, vamos a entrar y vamos a darle con todos quienes acaban de arrancar. Muy bien, amigos, mientras estoy acá preparándome un matecito, me gustaría preguntarles a ustedes qué es lo que estuvo pasando entre las hinchadas de Argentina y de México, porque sinceramente hay algo que no entendí, por qué tanta enemistad de repente. Porque, a ver, estamos en un Mundial, somos de América, nos enfrentamos, es cierto, luego necesitamos los puntos, pero amigos, de ahí a fomentar tanto odio entre hinchadas, acá en Qatar se agarraron a las piñas, la verdad que me parece que es algo que no tiene nada que ver, el Mundial es una fiesta, tenemos que estar todos en paz y están bien las cargadas, a mí de hecho los de Alaria me cargan, pero no son cargadas con maldad, no son cargadas para querer lastimar o querer generar bronca de mi parte para pegar, o sea, son cargadas, el que gana está bien que gaste al otro, el otro tiene que bancársela, porque es así el folclore, pero bueno, a mí me llamó mucho la atención por qué se levantó tanta temperatura y tanta enemistad de repente. Yo desde este humilde lugar, amigos, sinceramente le voy a decir una cosa, está todo bien con la gente de México, de hecho están suscritos en varios de mis canales, sobre todo en el principal, así como la mejor para la gente de México, lo mejor para la gente de Argentina que realmente en este duelo gane el mejor, amigos, que gane el mejor y que sea un gran espectáculo. Y después el ganador se encargará del otro y el otro se la tendrá que bancar, porque bueno, es parte del fútbol, amigos, pero por favor no nos perdamos la oportunidad de disfrutar los partidos y dejemos de hacer hincapié en la violencia, que el fútbol es una fiesta, guachos, era eso, nada, sigamos con la reacción, pa. ¡Gol! ¡Gol Messi! ¡Gol! 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 ¡Vamos! Tiene toda la mierda. ¡Vamos la concha y la lola! ¡Leonel tenía que ser! ¡Vamos, carajo! Para romper este 0-0, trabadísimo, amigos, tenía que hacer lío. ¡Te amo, Lío! ¡Vamos, carajo! Y que los mediocres sigan hablando mierda. Que los ganadores juegan y ganan y le meten garra y pueden caer, pero se vuelven a levantar, vuelven a intentar. ¡Belleza de gol! ¡Belleza de gol! ¡Vamos, Lío! ¡Vamos, carajo! Tremendo gol, amigos. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Cerradísimo todo el partido. Me gusta. ¡No deja atrás, Enzo Fernández! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Vamos, la concha y la lola! ¡Gol! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, campeón de América! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, campeones de la finalísima! ¡No despertamos! ¡Vamos! ¡Dedicado a todos los que la bokearon, loco! ¡A los que no confiaban en este equipo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, la puta que lo parió! ¡Vamos! ¡La concha y la lola! ¡Vamos, la concha y la lola! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Soy argentino! ¡Último minuto! ¡Dale, pa! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Guarda, guarda, 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 guarda! ¡Eso! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Soy argentino! ¡Es un sentimiento! ¡Dale, pa! ¡Dale, que va! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Vamos, últimos 20 segundos! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Cortar! ¡Están dos abajo! ¡Ya está, pa! ¡Nada! ¡Ahí está! ¡Terminalo! ¿Qué dicen algunos más? ¡Uno más, uno más! ¡Pusieron uno más! ¡30 segundos! ¡Dale, pa! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Va! ¡Soy argentino! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Últimos 10 segundos! ¡Ya está! ¡Ya está, pa! ¡El pedo hay que llenarnos uno más! ¡Estamos dos arriba, pa! ¡Ahora sí! ¡Tiempo cumplido! ¡Tiempo cumplido! ¡Seis minutos arriba! ¡Ya está! ¡Dale, por favor! ¡Dale, pa! ¡Terminámelo! ¡Pero sí, hice más seis! ¡Ya está, ya está! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué desahogo la puta madre! ¡Partido dificilísimo, loco! ¡Partido dificilísimo! ¡Por Dios! ¡Qué partido chivo, loco! ¡Qué partido chivo! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Selección! ¡Vamos Messi! ¡Vamos eso! ¡Vamos Caloneta! ¡Sumamos la tres! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué difícil que fue! Primer tiempo cerradísimo, 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 los mexicanos pegaron un montón, un montón, costó muchísimo, casi que no hubo llegadas. Recuerdo un tiro libre de Messi, que saca Ochoa con los puños, después otra de Tibu, que ataja perfecto para la foto sin rebote, también un tiro libre para los mexicanos. Y en el segundo tiempo se abrió el marcador con una genialidad de Messi. Amigos, digo, te amo con todo mi corazón. Y amigos, Enzo Fernández, por favor, lo leo en los comentarios. No importa que seas de Boca, no importa de qué equipo seas. Amigos, Enzo Fernández, pide titularidad. El pibe cada vez que entra, hace la diferencia. No le queda grande la camiseta. Es cierto, tiene tres partidos, tiene poquitos partidos, pero la está rompiendo toda. Tiene hambre de gloria, no sea chica, la pide. Y hoy metió un golazo hermosísimo. Amigos, ahora sí, nos pudimos quitar todo ese desahogo, toda esa bronca acumulada que no pudimos en el primer partido quitarnos porque perdimos. Así que bueno, ahora sí, a sumar de a tres, yo ya no doy más. Fue un partido, como les digo, durísimo, durísimo. Dos genialidades, nos dan la victoria, pero así, arranca el Mundial. Arranca el Mundial, ahora sí, perfil bajo, amigos, perfil bajo. Hoy vi jugar el partido de Polonia contra Arabia, qué partidazo, qué nivel el de Polonia, a no subestimar a nadie. Y me gusta que sea así, no me gusta que vayamos de favoritos, no me gusta boquearla. Perfil bajo a construir de menor a mayor. Arrancamos con una derrota o una victoria a partir de ahora, todos los partidos a matar o morir. Me gusta que sea así, jugar concentrado, jugar con paciencia. Y si tenemos jugadores geniales, maravillosos, que te hacen estas, no sé, estas obras de magia, amigos. O sea, lo que hizo Messi y lo que hizo Enzo son dos genialidades. Entonces, está perfecto. Se aprovechó, abrimos el marcador, metimos el segundo, lo liquidamos. Y bueno, amigos, sumamos a tres. Yo ya no puedo más nada. Los invito a que se suscriban a este canal. Los leo en los comentarios sobre ustedes qué piensan sobre Enzo Fernández. Sigo bancando las calonetas y hay que creer. Pero eso sí, amigos, perfil bajo, perfil bajo. Hasta acá llegamos, amigos. No doy más. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta la próxima. ¡Gracias!